Muy bien chavales, soy Cremelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy os traigo cómo descubrir, o mejor dicho, cómo conseguir este nuevo amuleto El del desafío de 1 de abril, este pez sonriente El día de las bromas, el día de los inocentes, el día de los tontos Por eso nos han traído este desafío en el que nos dicen Celebra el día de las bromas con este desafío especial de Ubisoft Club Trabajad en equipo para descubrir y completar el requisito para obtener el conseguir pez sonriente Que está hasta mal producido, que cojones Pero bueno, es el día de las bromas, el día de los tontos inocentes, el día de los tontos, el día de las jajas En fin, al principio pensaba que todo esto era algo aleatorio y cómo conseguirlo Pero luego hemos visto un pequeño patrón Y es que, según parece, o al menos como yo lo he conseguido Ha sido estando en una prema de D3, es decir, 3 estando en equipo Ganando 4 rondas, en este caso ha sido 4 rondas seguidas Os explico, hemos estado haciendo partidas casuales Hemos ganado una casual 3-0, no nos han dado el amuleto Luego hemos entrado en otra casual, que es justo la que vais a ver a continuación Y en esta, nada más ganar la primera ronda, nos lo han dado ¿Vale? Así que puede ser que sea este Por lo que he estado viendo es lo que puede ser ¿Vale? Estando en prema de D3 Estando, en este caso, ganando 4 rondas seguidas O simplemente ganando 4 rondas seguidas Es lo más probable, ¿Vale? Porque he leído por Reddit que era muy aleatorio De esto que incluso ha habido gente que decía No, es que tienes que hacer un ace en la última partida Tienes que ser la recluta, tienes que ser haciéndote inquil a tu equipo En plan, no sé, había muchísimas, en este caso, teorías Pero yo en este caso lo he conseguido de esta manera ¿Vale? No obstante, decime en los comentarios Cuál ha sido vuestra manera de conseguirlo Porque puede ser que, si por ejemplo A mí me ha pasado de tener que estar en prema de D3 Ganando 4 rondas y lo consiga Igual lo haces tú, pero a ti no te sirve Así que por favor, ponedlo en los comentarios A ver cuál ha sido en tu caso la manera de conseguirlo Por si a otra persona aún no ha pedido conseguirlo Pues en este caso, bueno, puede mirar los comentarios Y decir, vale, vamos a probar esta a ver qué tal ¿Vale? Mi gente, ahora sí que sí Os dejo en este caso con el videito Obviamente dejaros un buen reto de 3000 likes Por supuesto, pasaros por mi canal secundario Que lo tendréis abajo en la descripción Estamos volviendo a subir la serie de World War Z ¿Vale? La de Guerra Mundial Z Ese juego de Apocalipsis Zombie Donde hay muchísimos zombies En serio, miles de zombies En este caso, pues lo estamos pasando Con mi hermano y un amigo de mi hermano y tal Que está bastante, bastante guay Y en fin, tenemos muchas más cositas Como Call of Duty Warzone Que hemos empezado aquí súper fuerte en el canal con esto Sinceramente, me ha molado mucho el Warzone Este nuevo Battle Royale de Call of Duty Y sinceramente, pues bueno A ver qué más viene por aquí Porque os digo que van a venir Juegos muy tochos dentro de muy poquito Un placer Pasaros por aquí Obviamente dejadme en los comentarios Cómo estáis viviendo todo esto de la cuarentena Yo sinceramente lo estoy viendo Bueno, no me engañaron Empiezo como a notar mucho cansancio físico Cada dos por tres Empiezo como, no sé Me acuesto siempre súper tarde Porque es que no sé Me parece todo súper extraño Y no sé Pensaba que como que no me va a afectar tanto Pero sinceramente es eso Empiezo a acostar muy tarde Porque ahora veo como las 4 o 5 de la mañana Como algo temprano Es que aún no tengo sueño Aún no tal ¿Sabes? Entonces, no sé Cómo estáis viviendo vosotros esto de la cuarentena A mí me gente Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Muy buenas chavales! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y estamos con Gears of Moonlight Hola, mi amigo Bueno, también tenemos aquí a Verdania Que ha dicho Maybe English Digo, no Quizás español, amigo Y dice, ah, vale Por eso ha dicho Hola, amigo Estamos también con Carrito for Free ¿Vale? Que está por aquí El crack de la figura Que estamos haciendo este desafío Pero ya os confirmo Que esto es más aleatorio Que ganar una Ranked con Kiris ¿Vale? Tal cual Vamos a ir para adelante Lo he dicho más A ver si ganamos esta Por aquí Vale Vamos a ver si ganamos esta partidita Por cierto No quiero A ver No sé si esto Lo sale A ver Ah, no No sé Ah Sí, pero no sale a vosotros No, no sale A ver Segundito Vale, nada Vosotros no sale Nada F Mucho cuidado Mucho cuidado Vale Vale Vale, mijito Vamos a campear aquí la dronerita Para ver si alguien aquí Metió un trofeo Droning trofeo ¿No ves a nadie? Está detrás de la ventana Sofía, detrás de la ventana Ahí Está detrás Es en basement ahora Vale Óptimo Quick No, no t quickest Cuida, mijo Púntele bien Me disparó por la trampilla, tío Me disparó por la trampilla, tío A la cabeyra Cabeyra Mira, tío, por las putas piernas Tú te crees Me parió Vamos, amigo Y a Sofía a su bola, ¿no? Sorry, bro Vamos, compañero, que tú puedes Toma, toma ese Chufa, chufa Toma ¿Tiene un trofe? ¿Está en la sala? ¿Está en la sala? ¿Un rotación? Sí 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 ¡Bien! 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 Era por lo de antes ¿Seguro? Pues seguro O es random y nos ha tocado en esta, eso O ha sido la partida de antes No lo sé Eh, carrito ¿Te han dado el amuleto? Mira, a ver Qué extraño O sea, acabo de ver Porque a nosotros nos lo acaban de dar ahora Justo ahora Sí No, a mí no Vale Hostia, espero Porque el anterior no me la he añadido No lo sé Ah, vale Dice que el anterior partida no lo tenía añadido Pues ya está Sí, Kirsa Yo también estoy aquí en la partida con él Lo estoy escuchando Ah, vale, vale Perdona Como si fuera Construyendo con su prima, ¿sabes? En plan ¿Qué chaval? Lo tengo aquí en la tabla Pero es muy raro Porque hemos estado No, preocuparse, chaval Que eso Es muy raro Porque Es que es muy raro, tío Porque antes Yo creo que la partida no la tenía añadido O sea, la de antes Y no se lo han dado Y a nosotros sí Es que se ha cargado tarde Es que no lo sé O sea, que random Que te cagas No lo sé Pero es que nos lo han dado O sea, nos lo han dado los dos a la vez Es decir, mira Os pongo en situación Vale, hemos hecho ante una partida Hemos ganado de 3-0 También estaba Carrito Eh, pero Pero bueno Hemos ido al menú Hemos estado un ratito en el menú Y no ha cargado O digamos, no nos lo han dado En plan, que raro Y ahora, durante esta partida Sí que me lo han dado Pero Carrito no lo tenía puesto Y como a él no se lo han dado ¿Sabes? Él se lo ha puesto esta partida Ya, pero puede ser un poco También random en ese sentido, ¿sabes? Que no lo sé No tengo ni idea Pero es muy raro Que nos lo den a los dos, ¿sabes? Uy, es que tampoco Sabría deciros ahora Da igual Podemos probar con otras cuentas Sí ¿Dónde queremos ir? Que extraño, tío Que extraño No sé 1F, no la cocina No sé el nombre Es un bar, es un bar Sí, bar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toco arriba ¿Qué pasa? Vaya, trampas arriba, ¿no? Por lo que veas Sí Sí Mira y wood Un ping Un ping ¡Quítese, viejo! Un ping, wood ¿Es primero? Quita, amigo, quita Quita, quita ¡Quítale, montaña! La madre que te parió en montaña Sí, ahora quítate Me cago en la madre Me cago en la madre que parió en montaña ¿Quién era? La madre que parió en montaña Cuando tiene que quitarse Se queda Y cuando me cago en la hostia ¿Tú te crees? Es la buena suerte Que tenemos nosotros ¿Ves lo que os dije? Me lo tengo que ganar con random Tú O sea, literalmente Estando delante Pero todo el rato delante Se queda quieto Y ahora que me han tirado Cogí Y se da la vuelta Para pirarme En plan Tú eres tonto, hombre ¿Por qué haces eso, hombre? O sea He tenido como 3 o 4 oportunidades De matar al recluta De que estaba bien parado, tío La madre que parió, tío Bueno, o sea Me parece muy raro, tío Que nos han dado ese amuleto Pero bueno También os digo A ver O puede ser que se ha cargado tarde Y es realmente En premade de 3 O es aleatorio ¿Vale? Porque en Reddit Han estado comprobando Que es aleatorio Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Me está mirando Que es que el cuerpo se mueve ¿Así? Ah, hostia Sí Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué vamos a hacer? Venga Compañeros Si los podéis Situación de clans Eso es uno Es un B Es un B Deja mirar Es vieja de mirar Vierja de mirar Vierja en palo Métale presión Grande Nice Lo he dicho He estado leyendo por Reddit ¿Vale? Y según parece Según han dicho ahí Es muy aleatorio Porque han hecho de todo Premade de 5 Premade de 3 Han hecho Yo que sé Incluso Team Kill Ha habido alguno Que ha dicho que ha hecho Team Kill Y se lo han dado así Es en plan ¿Sabes? Es que es muy aleatorio Y yo creo que podría ser Lo más acertado ¿Vale? Porque sinceramente Si fuera en Premade de 3 Sería demasiado absurdo ¿Vale? Es en plan ¿Quién juega en Premade de 3? Muy poca gente O se juega en plan Todos o ninguno ¿Sabes? Bueno, me he dicho Puede haber algún caso Y tal Pero no sé No me suena a mí Demasiado Demasiado efectivo Sinceramente De todas formas Como carrito Se lo acabas de añadir Cuando terminamos esta partida Si se lo dan Es que No sé Ya Hemos jugado en Premade de 3 ¿Sabes? Es que nosotros Os lo digo O sea Hemos hecho El desafío ¿Vale? Si hemos activado El desafío Hemos hecho esa partida Hemos ganado 3-0 Estando en Premade de 3 Nos hemos ido al menú Es decir Nos hemos buscado partida Para ver si nos lo daban Y no ¿Vale? No sé Y nos han dado justo En esta No sé si ha sido Antes de empezar Que diría que no O al final Sí, es que ha sido eso Al final de la primera ronda No sé Pero por lo de hecho Que lo más adecuado Por el tema del día De Bueno De los tontos Para así decirlo ¿Vale? Que es el Los santos inocentes Es que sea aleatorio ¿Vale? Porque así cada uno Tiene esa recomendación De No, Caramelo Porque habrá mucha gente Que haya Bueno, de hecho Me lo han dicho Caramelo Yo lo he conseguido Matando al último O haciéndome un EISO En plan No tiene ninguna lógica ¿Vamos a matar a alguien? Yo creo que no En plan A ver quién Dice la cosa más tonta ¿Sabes? Sí, sí Tal cual A ver esto por aquí La verdad Venga El desafío de hoy Es como es el día De los tontos Según parece Pues no matará a nadie Perfecto Vale Qué pesante Lo he hecho La verdad es que Llevo un par de días así Sin tocar el juego Y la verdad es que Pues no me pasa nada Sigo Sigo Venga va Vamos compañero El smoke ¿Qué es? Ay Dios mío Gente Todo el bien cerrado en casa Grande Como le he salvado a vida El smoke Tú En toda la boca Ahí va eso No, sí Espérate Tenemos aquí A la proliga también Madre mía La madre es que me parió Lo que yo os diga Madre mía Espérate Madre mía Tenemos que ir a proliga Tú Esto no lo hacen Ni en rank En la principal Lo hacen aquí Los cabrón Ya está Está muerta A la loco A por él Que es uno Y somos más ¡Hala! 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 ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡El cizagueo! ¡Y todo! ¡Que no! ¡Pues todo! ¡Apuñalado! Vale Vamos a ver Vamos a ver Si a él se lo han dado ¿Vale? Mira a ver ahora Si te lo han dado ¿Vale? Vale A ver A ver qué tal Uy coño Que quito el juego sin querer Perdón Mira que Que vaya dicho Well played Boys and girls Muy bien compañero Nice bro Muy bien compañero Muy bien Un bonito detalle Vale vamos a esperar unos segundillos ¿Vale? A ver si a él se lo han dado y tal Porque esto tiene un sentido Que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Vale estamos en premada de 3 Lo ha activado antes de empezar esta partida Y no se lo han dado ¿Vale? Así que creo Que es adaptorio Sinceramente Estamos en la partida En la que podría ser O puede ser Que en este caso Carrito for free Consiga Blancas What? Consiga el amuleto No lo sabemos Good boy Estoy por ir a por ahí Tengo aquí el camuflaje rojo Aquí todo guapo De Vale son las blancas Dog can you hold me? Yeah 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 Y aciertáis a gran hipodérmica Con esto nos pondríamos Vale rojas Tres versos uno Y coming Aquí está en rampilla Me cago en la leche Yo aquí mirando escaleras Y le pego en la rica cabeza Fíjate ahora ¿Vale? Carrito Ahora después de esta ronda ¿Cómo se lo veía? Ahí en el melancino ¿Eh? ¿Sí? Ole Vale Pues No sé si se confirma o no Pero puede ser Que sean cuatro ganadas O sea Cuatro rondas ganadas En premade de tres No lo sé Puede ser ¿Vale? Porque de momento es lo que más Nos ha No sé Ha funcionado Vaya Pues bueno nada Mi gente Ahora sí que sí Hago otra despedida Bueno la anterior La acordada Así que Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Bye Bye Parabéns 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 Gracias por ver el video.